¡Suscríbete al canal! E intentaremos sacar nuestro set Elite Warrior Que de verdad solo nos faltan algunas partes para completar el set Que es el set Elite Warrior para Dualis Así que bueno, en este video intentaremos sacar las partes que nos quedan Y veremos que tal se nos da Y bueno, la verdad es que no se cuanto va a durar el video Pero antes de empezar cabe mencionar que hace días atrás, como menos de una semana Me he creado esta ninja, ya está en level 60 y tantos 62, 63 creo Y yo no tenía ningún set de ninja Yo no tenía set de este personaje Así que me creé uno detrás de cámara Y fue hace como unos días nomás Y la verdad es que ahora esta leyenda más 15 Lo hice también en esta leyenda detrás de cámara Y la verdad es que aunque ustedes vean Que esta leyenda todo y pueda Que piensen que es muy rápido hacer el item a leyenda No, la verdad es que no Es muy pero muy pero muy complicado Hacer cosas leyendas Algunos pueden decir, no, que eso es fácil Es muy sencillo hacer cosas leyendas Ay Dios mío, no saben la verdad Todo lo que me estreso yo para hacer estos Items a leyendas, así que bueno Detrás de cámara hice todo el set completo Así que bueno, no, la verdad es que le he puesto una contra apariencia Como ven, la verdad es que está muy bonita por así decirlo Y también detrás de cámara refiné los tres anillos copa Como pueden ver aquí ya están los tres en fondo leyenda Ya están refinaditos Y la verdad es que no me tocó stats Pero uff, que tal es stats, no? Pero la verdad es que estoy contento Porque ya los tengo en grado leyenda más 15 Y la verdad es que es muy complicado hacer cosas a más 15 Como ya les mencioné Pero al fin ya los tengo, no? Así que bueno, dicho esto Pasemos ahora sí con el video Y bueno, vamos allá Vale, estamos aquí mejor dicho Y esto, como ven, nos ha tocado dos gemas Que la verdad están muy bien La verdad es que a mí me van a servir un montón Que una es de armadura, si no me equivoco Y esta es de fiar, la verdad es que está muy bien Y me ha tocado esta madre que no nos va a servir Pero bueno, esperemos que aunque sea nos salgan una de esas dos gemas Y bueno, que sea lo que Jesus quiera Vamos, vamos, vamos A ver, a ver, a ver Ojalá que nos salgan algunas de las gemas Pero bueno, esperemos que también nos salgan las élites, no? No, no, no Vale, ya estamos aquí otra vez Nos ha tocado una random pointback S en la tercera Y dos criaturas que no nos van a servir en la segunda y cuarta Vamos, esperemos y a ver si nos sale la random pointback S Y bueno, no, vamos, vamos, vamos Ay Dios, que no me salgan una de esas dos criaturas, te lo pido No Ya No, 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 no De la que tenía que ser No Ay Dios Bueno, no importa la random pointback S Siempre cuando sale una random pointback S en la ruleta O mejor dicho, en el gacha A ver si te toca Es muy probable que te toque Pero bueno, no Esperemos que a ver si nos sale algo bueno otra vez Vale, volvemos Nos ha tocado una random pointback S en la cuarta Y dos de estas madres que es muy probable Pero muy probable que nos toquen Y bueno, esperemos Ojalá que en estos ocho intentos que aún Bueno, los siete intentos después de este que nos queda Esperemos sacar aunque sea una parte más de la élite Y bueno, no, vamos, vamos, vamos Vamos, Rayquion, por favor No seas mal Vamos, vamos, vamos No, 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 por favor Ah Ah, ya sabía Yo no les digo Es muy probable que nos haya tocado una de estas Y bueno, después de un rato Que la verdad es que sí me he demorado un montón Estamos aquí Nos ha tocado una random pointback S en la cuarta Y dos Un statstation Que no sé si es permanente No sé si es otro lado permanente Creo que no Pero bueno Nos ha tocado este en la tercera Y esta madre que Ay, Dios mío Ya si me toca esta bolsa de oro La verdad es que bueno Vamos a usar el ticket Y bueno, si no nos sale esta parte Vamos a intentar con la otra Y bueno, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos No Ya Dios mío, no No, no, no Ah, su madre ¿Qué hago con esto yo? Y bueno, ya estamos aquí Nos ha tocado una random pointback S en la tercera Un perrito en la segunda Y esta madre que es muy obvio que nos salga en la cuarta Que es el megáfono Y bueno, esperemos a ver si nos sale la random pointback S Para conseguir algunos puntos Para refinar los anillos Que la verdad es que es muy aburrido refinar Vale, vamos, vamos No, no, no Ay, Dios Dios mío Y vale, ya estamos aquí Como ven esto Me he parado aquí porque me ha tocado dos gemas Que es la de fear y una de armadura Y me ha tocado esto No, ya si me toca esto de verdad De verdad Dios mío Como ya les digo Voy a tener que dedicar creo que otro video más Para hacer el sistema gacha Y tratar de sacar las partes que aún nos quedan ¿No? En la Elite Warrior Y bueno, la verdad es que no sé cuánto se ha dividido Como van Van creo como dos videos de Intentando sacar el set de Elite Warrior Pero creo que van a Van a esto Continuar muchas partes más Pero bueno Vamos a usar el ticket Y esperemos que a ver si nos sale una de las gemas Y así me toca esto de verdad Ay, Dios Vale, 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 vale Ya Bueno, la de armadura Bueno, está bien, está bien Vale, vamos a ver si nos toca Quiero de verdad un arnopo en bajes A ver si me toca Aunque sea unos puntos más Para Para comprar una Super Core Advanced Para no refinar esto Detrás de cámara Porque de verdad A mí la refinería Y es para contarlo A mí la refinería De verdad Me va muy Pero muy mal De verdad Odio refinar De verdad Odio refinar ¿Por qué? Porque de verdad Un ítem que está más 5 Yo le pongo la Mitril Que es la piedra para refinar Y se baja ¿Cómo Vamos a intentar Y esperemos Que a ver si nos sale Otra vez esta madre acá Y bueno Nos quedan 3 intentos ya Para terminar Vale, vamos 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 Vale, vale Vale Quédate ahí Nada más La verdad es que estaba refinando Mira, acá está Toda la armadura de mi Dualis Pero Dios mío No saben todo lo que Lo que me estresé Bueno Vamos a intentar a ver Si nos sale El arnopo en bajes Vale, vamos Ya que Tiene que tocar mucho segundo Y vamos a ver Si nos toca otra vez esto Ya Vale, otra vez la arnopo en bajes Esta que toca Mucho segundo Mucho segunda casilla Pero bueno Como les digo Vamos a tener que hacer otro video Más aparte de este De haciendo el sistema gacha Ya para más adelante Vamos a comprar más tickets gacha Del primer intento Y del segundo Porque de verdad Haciendo el primer intento Como ya ven Además creo que este va a ser un video Como para que Todos sepan que Hacer el primer intento No sirve Pero bueno Hay unos que si les sale En el primer intento Lo que quieren Pero eso es ya tener Una suerte pero máxima Ya Y como ya saben Mi suerte aquí es Muy pero muy mala Y la verdad es que Mira nos ha tocado una gerna Pero Esta madre no nos va a servir Así que no nos va a tocar Como les digo Mi suerte es muy pero muy mala Así que de verdad Hacer del primer intento No me ha servido de nada Para la próxima Mira otra arnopo en bajes Para la próxima Me voy a comprar también Del segundo intento Para hacer tranquilamente Ya veo en los comentarios Esto Algunos diciendo Ah pero por qué Usas el ticket El primero Que no funciona No sirve Tienes que comprarte Lo segundo Tranquilos que más adelante También vamos a comprar Lo del segundo Y vamos a intentar Hacer otra vez El sistema gacha Y bueno Dicho esto Vamos a usar el ticket Y bueno Que sea lo que Dios quiera Ya nos queda un ticket más Así que bueno No nos pudimos sacar Ni una parte más Pero bueno No importa Vale Ah no nada No nos va a tocar Una de las criaturas ¿Ves? Dios mío Que asco Que asco Sinceramente Vamos a eliminarlas Pero con ganas Esas cosas que nos han tocado La verdad Vale Regresamos Nos ha tocado Naranopo en Bajece En la segunda Hay dos cosas Que no nos van a servir En la tercera y cuarta Es nuestro último ticket Y la verdad es que Como ya lo mencioné No funciona hacer esto Solo del primer intento Solo Es mejor hacerlo Con también del segundo intento Con los tickets del segundo Pero ya como les digo Más adelante voy a hacer También más sistema gacha No se preocupen Así que bueno Vamos 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 Que sea lo que Dios quiera ya Para terminar Vale Vale No No, 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 no Que te digo Dios Ala Bueno está bien Está muy bien Está muy bien Nuestra Última Bueno nuestra Bueno casi última parte De la Elite Warrior Con el último ticket Bueno la verdad es que está muy bien No me lo esperaba Yo pensaba que me iba a tocar Otra cochinada Pero bueno no importa Vale bien Nos ha tocado una random point Bueno nos ha tocado Dos random point Nos ha tocado la parte De la Elite Warrior Que eso está muy pero muy bien Bueno Está Bueno mira Sus stats si son decentes Está bien Está bien Vamos a ponerla acá Y ya nos faltaría una parte Que eso está muy bien Para completar el set La verdad que estoy feliz Y ya de seguro Para el próximo Video de haciendo sistema gacha Ya podamos completar el set Por completo Y la verdad que está muy bien La verdad que estoy feliz Y también detrás de cámara Refiné las partes Que tenía Están más 15 todas Bueno esta no porque recién La acabamos de recibir Están más 15 todas Y no la pienso refinar Hasta que tenga Muchas gradeables Porque también más adelante Me quiero comprar Un montón de gradeables Para refinar esto O todo lo que tengo Por refinar Y nunca mejor dicho Y bueno dicho esto Vamos a ver Si Que parte le podemos poner Vamos a ponerle Esta de acá La Gema de armadura Vale Lo que me he dado cuenta Que también están Que venden gemas Pero están algo caritas Pero bueno no importa Vale Ah no esto acá Ya me iba a confundir Vale esto acá Y esto acá Perfecto Esperemos que no se salga Ah Dios no Dios en serio No este video Se va a titular La mala suerte La verdad Ya si me tocan 100 puntos Acá Con gusto Voy a poner Título del video Vale 800 No me alcanza Ni para una Ni para una 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 Me lo alcanza Estoy muy lejos De comprar una Ah Que triste Que puedo hacer Me compro Esta de acá Vale Me voy a comprar Una de la Event Core Para ver si tengo Suerte Y ponerlo A más 14 Y con esto A más 15 Para no Que se baje Y se baje Y se baje Que tal Antes de continuar Con el video Les quería mencionar Que me pueden seguir En mi página De facebook Ya que siempre Hago publicaciones Acerca de los eventos Diarios Los eventos De fin de semana Y algunas cositas Más También pueden ir A la página Del canal Y en la parte Donde dice Comunidad También podrán Ver algunas Publicaciones Sin más que decir Sigan disfrutando El video Porque siempre Cuando refino Está más 14 Y como 4 metros Le pongo Pero se baja La verdad Es que es muy triste Y bueno Creo que hasta aquí Llegaría todo Creo que a mi ninja Le voy a comprar Una parte más De la summer Que me queda Y bueno No importa Y bueno Creo que Eso sería todo De haciendo El sistema gacha Que la verdad Es que Nos ha tocado Una parte Que eso está muy bien La verdad Es que no me quejo Solo nos faltaría Una más Para completar El set Elite Warrior Que la verdad Es que Eso está muy bien La verdad Es que está muy Pero muy bien Y la verdad Es que no tuvimos Tanta suerte En lo demás El sistema gacha La verdad Es que me fue Muy pero muy mal Eso es temporal Pues bueno Aunque esté permanente De algo nos sirve Bueno Hay que dejarlo De momento Tengo esta criatura Acá Mira Es más Ni tengo el perro Dios que suerte Vale Y esto 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 Y esto Vamos a eliminarlo Vale Perfecto Porque de verdad No nos va a servir De nada Sinceramente No nos sirve Bueno Aunque es este perro Que ni lo tenía Y encima cuesta Puntos de evento ¿Dónde está? Acá está 206 Está que triste Bueno No importa Nos tocó este perro Y bueno Cabe mencionar Que para más adelante Voy a estar haciendo Otra vez Un pequeño sorteo De estas tres cositas De acá Que como ven Esto es un mazo Leyenda de la legendaria De Blacksmith Esta leyenda más 12 Que la verdad Es que si está Si está decente La verdad Es que a algunos Les puede gustar También esto Va a estar en sorteo El White Dragon Que está level 29 Que la verdad Es que para algunos Les puede servir Esto como coleccionable O bueno Yo que sé Pero a algunos Les puede servir Y esta madre Que va junto Con el White Dragon Porque esto va a ser Solo un premio Para un ganador El White Dragon Y esta madre De acá Va a ser solo para uno Que serían estos Dos sorteos Que el primer ganador Se va a llevar Estas de acá Va a ser en este orden Va el primer ganador Se va a llevar Esto de acá Que es el White Dragon Y la White Knack Y el segundo ganador Se va a llevar La mazo De la legendaria Leyenda No más 12 Así que bueno Dicho esto Creo que sería todo Por el video de hoy De verdad Espero que los haya entretenido Y la verdad Es que a mi No me fue tan bien Que digamos Pero en el último intento Que la verdad Es que yo ni me lo esperaba Nos tocó la parte De la Elite Warrior La verdad Es que está muy bien Y lo bueno Es que me ha tocado Con unos stats Si decentes No como Algunos stats Que me tocó Por ejemplo Ese de acá Que la verdad Que está muy pero muy mal Y bueno Esto también Pero bueno Que se puede pedir La verdad Que está muy bien Nos tocó una parte En vacía Como ya saben Nos falta una Más para completar El set Y ya también Esto Detrás de cámara Más adelante Voy a tratar De refinarlo Voy a hacerlo Leyenda Y bueno De hecho esto También Como ya les mencioné Estos tres Bueno Dos ítems Que esto sería Para el primer ganador Estos dos Y este es para el segundo Pero ya más adelante Aún voy a sortearlos Y la verdad Es que Aún no me comenten Sus nicks Ni nada Porque siempre hay gente En los comentarios Que comentan nicks Y no sé por qué Por qué madre Comentan nicks Si aún no hay Ni sorteos Ni nada La verdad Es que es un video De haciendo hasta El sistema gacha Y ponen su nicks Y la verdad Es que no No entiendo Que gana Con poner su nicks La verdad Es que bueno Y bueno Como ya les mencioné Para más adelante Aún voy a hacer El sorteo Yo voy a avisarlo No pongan sus nicks Porque de verdad No voy a hacer caso A la gente Que de verdad Pone su nicks Porque de verdad No comienza ningún sorteo Como ya les mencioné Más adelante Aún van a comenzar Y bueno Dicho esto Creo que sería todo Por el video de hoy Cabe mencionar Que no se olviden Que aún estoy Intercambiando Este set vikingo Pionero de dualis Que está en bolita Por un set vikingo Pionero de ninjas Los que tienen esto Un set vikingo Pionero de ninja Y quieren uno de dualis Por favor Comuníquense conmigo Mediante mi página De facebook Que ya saben Que la página de facebook Estará acá abajito En la descripción Y bueno Si quieren hacer el cambio Con mucho gusto Lo haré Y bueno Dicho esto Creo que sería todo Por el video de hoy De verdad Espero que les haya gustado Un montón Mi suerte No fue tan buena Que digamos Pero bueno Bueno Creo que sería todo Por el video de hoy De como tener mala suerte En el sistema gacha Intentando sacar El nuevo set Elite Warriors De la dualis La verdad es que No nos fue muy bien Que digamos Solo pudimos obtener Una parte de la elite warrior Que la verdad es que Detrás de cámara La hice leyenda Así que está bien Y bueno Nos la vamos a dejar ahí De momento Por acá Y bueno Como ya ven Tengo una ninja Me la he creado Como hace Se podría decir Como hace 5 días Acá por lo menos Menos de una semana Y como ven No tenía ningún set Así que me he propuesto A tener un set Y era el Summer Como ven acá Y detrás de cámara También esto Estaba fondeándole Y demás Así que Después de unos días Lo pude hacer leyenda Ya está todo leyenda Más 15 Y la verdad es que Tiene mejores stats Que mi set De dualis Así que bueno Así que bueno Creo que sería todo Por el video de hoy Eso no más que nada Les quería decir Así que ya saben Que estas Estas cositas Están acá Próximamente Van a estar en un sorteo Próximamente Muchachos Ahorita no No hay sorteos Por el momento Así que de verdad No pongan sus nicks En los comentarios Porque yo no voy a hacer caso Ya les dije Que próximamente Van a estar en sorteo Pero yo les voy a avisar Cuando Así que de verdad Solo estén muy atentos Al canal Y por favor De verdad No pongan sus nicks En los comentarios Se los pido Por favor Que la verdad Es que no sé Por qué los ponen Y bueno Dicho esto Ahora sí Eso ha sido todo De verdad Espero que les haya gustado Un montón Hasta la próxima Bye bye Bueno Antes de irme Les quería decir Algo muy importante Que he tenido Algunos problemas Con algunos usuarios De tanto En mi canal De YouTube Como en Facebook Estaban publicando Algunas cosas En las publicaciones Que yo hacía Estaban comentando De que Yo juego en Perudos Siempre paro en Perudos Yo creo mis alas Ya les dije Que eso ya Algunos lo saben Bueno Yo creo mis alas Y algunos dicen Que yo dejo entrar Solo apoyos Bueno Es verdad En parte es verdad ¿Por qué dejo entrar Solo apoyos? Uno Porque de verdad Entrar esto Con mejorados Uno Me traen lanzas Dos Hacen perla Y tres No sé por qué Todos los lanzas Que yo veo Tienen mucho lag Bueno Clases en general No lanzas Sino clases en general Ya sea archer Mago De verdad A todos los veo lag Solo algunos Y de verdad Por eso no dejo entrarlos Porque Uno Bueno así como ven mi ninja Está todo leyenda Está muy pero muy esto Fuleada por así decirlo ¿No? Solo en ropa y armadura y demás Bueno Pero así como ven mi ninja Mi ninja no resiste Más que un especial Y ahí muere Sinceramente Sinceramente Las ninjas Como ya muchos saben Las ninjas son de papel Las ninjas no resisten nada Sinceramente Son muy pero muy débiles En energía y armadura Por eso casi todos los stats Lo tengo ahí Pero aún así No resiste nada Es más Cuando hay jugadores Que obviamente son estos Recién Que recién juegan En el juego Que recién entran Raikyong le regala La armadura Vikingo pionero Ya todo mundo sabe Cual es la que te da Más 15 Temporal Bueno De esos jugadores Es más Solo aguanto Un especial de ellos Y de verdad Mi ninja Prácticamente muere Por eso me tengo Que curar un montón Me puede salvar La joyería Como ven la joyería Copa La verdad es que Si me da mucha velocidad Mi ninja Y eso es lo que me salva La velocidad Pero por qué Dejo entrar a pollos Porque obviamente Estoy al nivel De los pollos Porque uno No resisto Y resisto igual que ellos Y dos La velocidad Es lo único Que tengo a mi favor Así que de verdad Es por eso que tengo Que entrar a gente De mi nivel Por así decirlo Es más Solo el nivel de la ninja Antes yo jugaba Con mi dualis Y si jugaba con pollos Con mi dualis Y mi dualis Si está muy fuerte Pero era más que nada Por las kills Bueno No la verdad es que Si era por las kills Pero no Ya no juego con mi dualis Sino que estoy jugando Últimamente con esto Mi ninja Como ven la verdad Es que la ninja No resiste nada Solo un especial Y de verdad Y muere Y sinceramente Lo único que tengo A mi favor Como ya les dije Es la joyería Que solo me da velocidad Para escapar Porque de verdad Si solo me da velocidad Para escapar Así que bueno Solo dicho eso Así que eso Nomás lo tenía Que decir Porque de verdad Era un tema Que quería aclarar Para que de verdad Algunos no se confundan Cuando me vean En una sala así Así que bueno Esto es todo De verdad Muchísimas gracias por ver Ahora si Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!